Asociación de Producción y Creación ROK Con la colaboración de Fontquino Comandante Pero ¿Quién llama a estas horas? Diga Sí ¿Quién llama a estas horas? 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 ¿Quién llama a tus detalles? ¿Quién llama? ¡Suscríbete! 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 ¿Pasó algo, amigo? Tenías mucha prisa. ¿Necesitas ayuda? Yo lo arreglaré. ¿Qué le pasa a tu mujer? Me da pena al coche. Puedes irte. Como quieras. ¡Porque te vas, idiota! Pues, blablabla. ¡Demuélvemelo! ¡Demuélvemelo! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hijito! ¡Ah! 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 Victoria, alárgate. ¡Hijo de puta! ¡No te jodas! Me enceró ese lado tú mientras el hijo se estaba muriendo Estaba ahí tranquilo ¿Cómo se llama? Se moría mi niño ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? Irina, Irina, creo que vengo Irina, tiene que tranquilizarse, ¿de acuerdo? Tranquilízase, ahora ¿Cómo me lo van a despedir? Vamos al coche Irina me explicará todo tranquilamente Ha matado a mi hijo Es un monstruo Mató a mi niño Es un demonio Tranquilízase Cuéntamelo Yo Iba manejando Y de repente les vi cruzar hacia la parada ¿De allá? Ajá Frenar sobre el hielo es peligroso Solo podía echarme de lado Pisé el acelerador Pero ese tonto del niño salió corriendo Di un volantazo a la derecha Luego a la izquierda Luego frené Una estupidez Ajá ¿Alguien testigos? No Toma Seguro 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 Déjalo ya, Pasha Entonces así, chicos Aquí no hay más ojos ni oídos que los nuestros Ahora nos largamos de acá Como si nunca estuviéramos Luego que demuestren lo contrario ¿Te has vuelto loco? Sabes, la mierda que empezará ahora Te la vas a tragar He dicho que no ¿Y qué quieres que hagamos? Vámonos Vámonos ¿Y a dónde ibas? Me llamaron hace una hora Nadie está de parto ¿Ella está en Riazán? Sí, estaba ingresada Ah Pensé que solo a mí me dolía la cabeza ¿Entiendes? Sí Mire Estábamos cruzando la carretera Y él Iba como loco Tenía las señales delante de sus narices Justo delante Y ese cerdo no les hizo caso a las señales ¿Usted me cree? Sí, claro Y después me encerró en el auto No me dejaba salir Me encerró mientras mi hijo se estaba muriendo Tome un trago Tómeselo Se encontrará mejor No, no Tómeselo todo No deje nada Todo entero ¿No lo van a detener? No Por supuesto que no Pero no podemos sentarle con usted Descanse Le vendrá bien 2-18 2-18 Tenemos un accidente en la carretera Kilómetro 6 Atropellaron a un niño Entonces mira Sobolea venía desde allá Ve a la mujer y al niño caminar por este lado Hacia la parada Apunta todo Y empieza a frenar antes de entrar a la curva Por eso antes de llegar a la señal iba a 50 Y Siguió conduciendo Y estos dos iban a su encuentro Les pito dos veces de advertencia Y cuando se acercaban a la parada El niño empezó a cruzar corriendo la carretera Luego pisó el freno Y como ahí helada Se fue a la cuneta ¿Cuál fue la distancia de frenado? 10 10 metros 10 ¿Cómo va a ser 10? Aquí al menos hay 30 Escucha Coloca lo que te dicen ¿Entiendes? Dirás que se te acabó la batería Vamos ¿Me deja su teléfono? Sí, claro ¿Le inyectó un tranquilizante? Tengo que llamar a mi marido ¿Cómo se llama el niño? Kola Kola Gutorov Más alto, por favor Kola Gutorov ¿Cuántos años tenía? Siete Se van a llevar el cuerpo Tiene la radio Se me acabó la pila Chicos Ayuden, chicos Está bien Veamos Vamos, querida Ahora te encontrarás mejor Tranquila, tranquila Respire despacio Sin prisa Eso es Todo saldrá bien Haremos IVA entre Venosa Oigan, sáquenle la sangre primero Les he dicho que tomen primero Una muestra de sangre Vamos Información Seguimos Cualmente Pude Seguimos Que Seguimos Seguimos Veamos Te Seguimos Así sucedió. ¿Tengo que explicarlo de nuevo? Necesitamos testigos. Oye, te lo confirmaron en la ciudad. Me toca hablar con la mujer ahora. Después va a decir... Ella no va a decir nada. Cada dos por tres se desmaya. ¿Qué va a recordar después? Toma, fírmalo. Oye, Colia. ¿Me dejas hablar con él un momento? Aún mejor. Déjamelo. Ya lo llevaré a la comisaría. Llévatelo. Pero solo hasta el puesto de guardia. Oye, Colia. Tranquilízate. Aún no me han encerrado como para que me trates así. ¿O es que quieres que te ponga a ordeñar vacas en el pueblo? ¿Es eso? Yo le entiendo, señor comandante. Bueno, no va a fugarse. Mostrando los dientes. Imbécil. Tolia. Tolia. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Seguro. Tenemos que ponerle una inyección. Entonces así. Le han tomado la sangre. Y tiene 250 gramos de alcohol. En una hora pasaré por el hospital para que me hagan un informe médico. Es todo. Nos vamos. Puede circular. No. ¿A dónde va? Párenla. Que la paren. Párenla. Fuéltame. Tranquila. Tranquila. Fuéltame, mi hijo. Ya está. Vamos. Tranquila. Mi hijo. Mi hijo. ¿Cómo te sientes? ¿Normal? Sí. Bien. 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 Los vi. Bien. Vi la señal. Vi la parada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ser sinceros. Si fuera mi hijo, te cortaría los huevos que los colgarían en tu parachoques. Cada uno mira por lo suyo, pero se trata de un niño. ¿Y tú no eres mala persona? Vives como un hombre honrado. Recibiste dos heridas de bala hasta en el servicio. Con la alegría del bebé se te fue a la olla. Puede pasar a cualquiera. ¿Cuánto tiempo esperas el bebé? El chico no tendría más de siete años. Quien decide eres tú. Aún no es tarde. Vamos al hospital. Vamos al hospital. ¿Qué ocurre? ¿Una desgracia? Sí, Alex. Sí, Pablo. Hice una desgracia. ¿Es Pankratov? Ajá. ¿Acaso está contigo? Sí, conmigo. Ya le paso. Hola, Alexey Pálic. Dígame. ¿Qué? ¿La has cagado? Sí, hasta el fondo. ¿Qué piensas hacer? Estoy yendo al hospital. ¿Qué dices? Venida ahora mismo conmigo. Está bien. Ahora vamos. ¿Con él? Sí. Dígame. Dígame. Todo. Ciudad. Tinnato. Tinnato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El lugar es bueno. Se puede construir un mercado, un parking, incluso un pequeño restaurante. No se hable más. Tienes que conseguir demoler esa residencia. Y tú consigue al contratista. Que sea alguien de confianza. ¡Papá! ¡Podemos salir! ¡Por favor! ¡Queremos salir a jugar! ¡Sí, jugar! ¡Jugar! Aquí está la sopa. ¡Papá, por favor! Alguien se merece un buen borscht. ¡Sí, jugar! Ya lo hago yo. Ve a preparar el segundo. Por favor, queremos jugar. ¡Vosotros, siéntense! Sin hacer ruido. Diana, trae dos platos. Katia, Katia, ven, ven. No hace falta. ¡Venga, vamos a la calle! Sí. Está bien, como quieran. Silencio. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Quieren hacer menos ruido? Ya les he dicho. Pues díselo una vez más. ¿Y por qué no están en el colegio? Hay una epidemia en el colegio. La mitad está con gripe. Chicos, fuérate aquí. No molesten. Venga, salimos. Kulakov me llamó al teléfono y me contó lo sucedido. Me parece que lo están manejando bien. Pero esa mujer no les dejará en paz. ¿No es así? Oye, dime una cosa. Sí, soy culpable. Me importa una mierda quién es el culpable. Solo dime una cosa. ¿Lo tienes todo bien pensado? Sí, sin cabos sueltos. Si la madre empieza a hablar, ¿podrán descubrir algo? Si persiste. No tendrá oportunidad de hacer nada. Ella es la madre, al fin y al cabo. ¿Y si empieza a contactar a los medios? Está bien. Haremos lo siguiente. Lo llevas a comisaría y lo metes entre rejas. Que se quede ahí. Si llega a los del control, lo verán encerrado como debe ser. De esta forma, no reprocharán nada. Ocúpense de la mujer. Hagan lo que quieran con ella. Con tal de que firme nuestra versión de los hechos. ¿Para qué ocuparnos de ella? Si vamos a juicio, todas las pruebas están en su contra. ¿De qué juicio estás hablando? Espabila. Juicio. Lo que nos faltaba. No paran de hacernos auditorías ahora mismo. Están buscando a alguien para castigarlo. Como venga el subdirector del BCN, no estaremos para reírnos. Nos pondrán a todos de rodillas. Incluido a mí. No, no queremos nada de eso. Atrápame, atrápame. Nuestro Iván Vasilievich pronto tendrá elecciones. Te atraparé, te atraparé. No es así, amigo. Tenemos planes de construcciones. Te alcanzo, te alcanzo. Queremos que esté todo tranquilo en la ciudad. No me alcanzarás, no me alcanzarás. Sí, sí. Y si firma, no habrá juicio. Te alcanzaré. Nada de easy. Hagan todas las cosas bien, sin errores. De lo contrario, seré yo mismo el que les castigue. Lo haremos. Oye, ¿y por qué andas tan apagado, amigo? ¿Te sientes culpable? Yo lo atropellé. Ya no puedes hacer nada por ese niño. Pero el tuyo necesita un padre que lo eduque. Y se ocupe de él. No te pongas nervioso, ¿quieres? Pueden irse. ¿Hm? ¿Hm? Enciérrame en el calabozo, como ha dicho. Nuestro argumento contra la mujer es que bebió, pero ni se te ocurra tocarla. Si ella se niega a firmar, no insistas. Y nos castigarán después. ¿Acaso no entendiste? Bien. ¿Acaso no entendiste? No entendiste. No entendiste. ¿Detuvieron al desgraciado? Sí. ¿Dónde está? En la cárcel. ¿Y puedo verlo a él? ¿Para qué? Es todo. Hemos llegado. ¿Y qué tal el apartamento? ¿Un apartamento? No. Están carísimos. No creo que lo hagan. ¿Y seguirás viviendo ahí? Hay que comprar para el coche, para la dacha. Pero si son cinco compañeros de piso. Sí. Y lo terminaré de pagar dentro de diez años. Eso me dijeron. Trabajando poco a poco. Sí. Ya lo resolví todo. Ya está. Vale. Adiós. Gracias. Les debo unas flores. Eso sin duda. Vas a verme en una hora. No. No pienso irme. Que no tiene trabajo. Qué rayos. Sácalo de acá. Oiga. Mi asunto es serio. ¿A dónde se mete? Por favor. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No me tratan así. Sácalo de acá. Sujétalo tú. Vamos. ¿Por qué me tratan así? Está dando muchos problemas. ¿Qué pasa acá? Coñoz. ¿De qué guerra? Varanov lo acaba de traer. Hola, amigas. Ya es la tercera semana que no deja de beber. Vete de acá. Mira. Estamos hasta las narices. Vamos a buscarlo y empieza a maldecirnos. ¿Pero por qué estás haciendo eso? ¿Pero por qué? Yo no estoy haciendo nada. Deja de tocarme. ¿Qué estás haciendo? Ya te lo he dicho. No sé. Me da igual. Me ha roto la chaqueta. ¿Por qué no habla con ellos después? Oiga, ¿por qué no habla con ellos en otro momento? Sí, lo siento. Vamos. Yo no quiero irme. Tranquilo, tranquilo. Se quedan aquí. Y esperen. Pasha, estoy hasta las narices. Escucha, hablamos más tarde. Suéltalos. Tengo que hablar contigo. Abre. Niñas, están libres. Hola, guapo. ¿Cómo estás, Sobolet? ¿No lo estás viendo? Escucha, Monotop, no te estamos buscando. ¿Cuánto me alegro de verte? No. Ven aquí. Ay, madre. Qué rico. Bueno. Venga, rápido. Bueno, vamos rápido. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí. No me empujes, idiota. A ver, ¿qué has dicho, zorra? Lina, cuidado con lo que dices. Sí, chicas, vamos. Escucha, Giorgi. Adiós. Estoy muy mal. Hasta luego. ¿Me dejas algo de dinero? Para curar la resaca. Me da vueltas la cabeza. Escucha, te diré. Deja de beber. Entiéndelo. Salve. Tengo otros asuntos. El hombre se emborracha por la tragedia que tuvo. Lloró cada noche por él. A ver, ya está. Oye, llévatela de acá. Vamos. Que se te atragante nuestra sangre, malnacido. Que no te pongan ni la lápida en la tumba. ¿Qué? Se te pudran tus ojos. Sin vergüenza. Ojalá tu esposa... Pariera niños muertos. Bueno, todos a sus puestos. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Me los traes a mí? No. Si quieres, me quedo con ellos. Arriba hay gente que quiere poner denuncias. Escucha, quédate con esa gente. Con esos me encargo yo. Pasen. Usted puede esperar acá. No la voy a dejar sola. Con todo mi respeto. Esto no es un mercadillo, ¿entiende? No pienso entrar sin él. Está bien, pase. ¿Por qué los tienen aquí? Llévelos a alguna parte. ¿A dónde? ¿A dónde será? Allá. Mira, mi jalo, aquí tiene su testimonio. Con todo el jaleo se nos pasó dárselo para que firme. Tiene un bolígrafo. Sí, claro. Y este es el testimonio del conductor Zolove. Lo siento. No tiene sentido. ¿Por qué no nos deja marchar? Por desgracia, tiene sentido. Lea. Lea, por favor. Lea, por favor. Lea, por favor. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Nada, era él que iba como loco Tranquilízate, espera Había una señal ahí Él iba al menos a 100 kilómetros por hora No se empezó a apietar solo a la altura de la parada La pequeña distancia del frenado confirma Las palabras de Sobolev Él iba con la velocidad mayor a 60 Qué raro que no lo sabía usted ¿Por qué el niño salió a la carretera justo delante del coche? El auto estaba lejos aún Él iba a cruzar rápido Y iba tan rápido que el niño no tuvo tiempo para reaccionar ¿Será que usted no vio el coche, Irina Mijalovna? Y usted le dijo al niño que cruzara la calle ¿Le parezco tonta? ¿O cree que soy ciega? Por el testimonio de Sobolev Dijo que su aliento le da alcohol Usted había tomado antes de lo sucedido, Irina Mijalovna Yo no bebí nada Recogí a Colia de la casa de la abuela y nos fuimos ¿Y si no había bebido? ¿Por qué encontraron alcohol en su sangre? ¿Por qué? Le tomaron los análisis en el sitio Pero si ustedes me lo dieron Yo le di No fue usted Su compañero Dijo que era para que me tranquilizara El hombre de tráfico no tiene derecho a llevar alcohol y su patrullero Y mucho menos dárselo a los partícipes del accidente Incluso en las situaciones de emociones Bastardos Ustedes son unos bastardos Estarán compinchados todos Estarán todos de acuerdo ¿Quién es un familiar tuyo? Dime quién es él para ti No grite, Irina Mijalovna No haga acusaciones sin pensar Yo entiendo su dolor Pero no empeore la situación Lo que acaban de firmar Ya es un falso testimonio Y se trata de un oficial con una reputación impecable Un oficial, dice ¿Es de los suyos? Yo les propongo Reconocer el testimonio de Sobolev Pero reconocer que el niño haya salido de la carretera por su culpa Y de lo contrario Toda esa situación tendrá unas consecuencias graves para ustedes No estoy bromeando Piénsenlo No ¿Qué es lo que quieres, tonta? Oye, háblale bien Tú cállate ¿Qué tú quieres? Dar cabezazos contra la pared En su primer día en la tierra Ay, como niños No lo haga 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 No podrán conseguir nada Y si lo consiguen La ciudad es pequeña Aquí viven Iremos a juicio Arrastate Aquí en la esquina recibirás por velocidad Fírmalo Vete a la mierda Vete a la mierda mal nacido No quieres por las buenas No quieres No lo haga No lo haga Si les pego una vez más Quedarán estúpidos por toda la vida Me pondré un moretón Y ustedes no tendrán nada que hacer Atacando mientras me interrogaba Firma ¡Firma! ¡Firma! Vámonos, vámonos, levántate, levántate. No te dejaré vivir incluso después de la muerte. Primero inténtalo en este lado. Vámonos. ¿Qué estás haciendo? ¿Van a venir o qué? Cierra. Se ha acabado. Toma. 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 Cómo quieras. Cierra ya. Armas al suelo, armas al suelo, malditos imbéciles, ¿dónde está el bicho? Mató a mi hijo. ¡Sergéi, corra! ¿Qué ocurre? ¡Eres tonto! ¡Corre, te he dicho! ¿Qué está pasando? ¡Corre, deja eso! ¿Quién? ¡Tonto, están disparando en el pasillo! Yo qué sé, a salvo. Reacciona rápido. Vamos. ¿Qué está pasando? Dímelo. Es el marido. ¿Dónde está? El marido de ella. Está enfadado. Llegó con escopeta. Te está buscando. Está tomando rehenes. ¿A quién tiene? No sé. Aniquita, señor Witch. ¡Vamos! ¡Aquí, rápido! ¿Qué está pasando? Llévate a estos de aquí. Y que no se asome. ¡Levántense! ¿Qué hacemos? ¡Vámonos! Solo ve, ya aprendiste a conducir. ¿Y qué hacemos con estos? Tú no te metas. Tenemos gente abajo. Necesito saber si un loco o una persona normal. ¿Y qué puede hacer? Tú sabes lo que tiene él en la mente. Ahora piensa en algo. ¿Qué? ¿Realmente pasó en la carrera? Pasó lo mismo como el hombre en enero. Que volvía tranquilo del trabajo, se molestara a nadie. Y hasta que apareciste tú y le pegaste. Y ahora está como un vegetal. Respira a través de un tubo. ¿Qué pusimos en el acta? ¿Que un hombre borracho atacó a un oficial de servicio? Sí. Gary, ¿qué haces ahí? Vete de aquí. ¿Qué estás haciendo? Acabarás rompiéndolo. ¿Qué atascó? Ahí tienes. Pero bueno, ¿y tú qué? ¿Vas a disparar con esto? Más vale que espabilen. ¿Acaso ya se rindieron? ¿O es que solo saben sujetar una copa? Váyanse de acá. Nada de baños de sangre. Y usted, tráigame un arma. Rápido. Si pasa algo, serán responsables ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, la fea. ¿Dónde están los cortes? ¿Estaban esta mañana? ¿Los has comprado? ¿Pero qué pasa? ¿No vean lanzafuegos? No. ¿Quieres que le entre el pánico y nos mate a todos? Dame tu arma. No podemos bajar. ¡Dámelo! Nosotros no. Ya lo arreglaremos. Que lo arreglen los superiores. Mientras llegan ellos, el tipo nos matará a todos. He tenido un montón de gente. Deja que ellos lo arreglen. No podemos arriesgarnos. No sé qué hacer. No sé. Te estoy esperando. ¿Por qué se han ido todos corriendo como perras? ¡Los mataré a todos! ¡Salgan ya! ¡Llámenle! Tenemos que actuar rápido. Si no, una bala perdida matará a alguien. ¿Y qué vamos a hacer? Él está en la entrada. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Sergey Andrévich. Sergey Andrévich. Tranquilo, chico. Cuéntame. Está en la entrada. Tiene al alférez con él. Debería darles vergüenza. ¿Cuántas veces les dije que controlaran bien la entrada? Hay mucho loco rencoroso. Y ustedes solo saben estar en el despacho contando chistes. Idiotas. Escúcheme, escóndanse. No quiero ver a nadie en la línea de fuego. Mi hijo también quería vivir. Está en el puesto de control, hijo de puta. No sé cómo llegar ahí. Estamos de mierda hasta las orejas. ¿Qué hacemos? Te estoy esperando. No seas cobarde. Sea un hombre y ven acá. Ven aquí, malnacido. Ha sido mi fallo. Ahora me toca dar la cara. Toma. Párate aquí. ¿Qué crees que haces? Él no te quiere pegar. Te quiere matar. Yo tampoco puedo. Yo iré. A ver si lo convenzo. Y si no puedo, irás tú. Está bien. Vamos a bajar. Sitúense al final del pasillo. Detrás mío. Y que nadie se mueva hasta que yo lo diga. ¿Entendido? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No les creo a ninguno de ustedes. No te metas con mis hombres. ¿Qué eres tú? ¿Un cerrajero o algo así? Y yo llevo 20 años arriesgando mi vida. Combates para que puedas vivir tranquilo y comer cada día. No tengo nada que reclamarte. ¿Pero tú qué tienes para mí? ¿O para ellos? Ellos, por cierto, también tienen hijos. Deja de andarte con rodeos. ¡Todos aquí son unos malnacidos! ¡Sobolev! ¿Sí? ¿Vienes? Voy. Bueno, muchachos, al suelo. ¡Al suelo! ¡Sosténgalo! ¡Sosténgalo! ¡Vamos! ¡Sosténgalo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Llévenlo! ¡Sosténgalo! ¡Vamos! ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! ¡Vamos! ¡Llévenlo! 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 Que se vaya ya todo el mundo de acá. Rápido. Llévenselo. Señor teniente. Espera. ¿Qué están haciendo aquí todos quietos? El trabajo aún no ha acabado. Vamos, a sus puestos. Ten cuidado que estás manchando todo el suelo. ¿Por qué bajas la cabeza? Ven. Tú también. Que no hagan el acta. Nos vemos en media hora. Ajá. No. 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 ¿Por qué sigue vivo el padre? ¡Les estoy preguntando! ¿Hablaste con la mujer? Sí. ¿Le diste duro? No había otra manera. Y ahora tenemos aquí a su marido con el arma. Tenían que haber matado a ese hombre después de que le disparara a Burlakov. ¿Cómo no se les pasó por la cabeza? Son como niños. ¿Acaso no hay suficiente sangre? Empezó todo contigo. Y yo debía terminarlo. Yo no pedía a nadie que les presionaran así. Váyanse al demonio los dos. Iré a la cárcel. ¿A dónde? ¿De qué cárcel estás hablando, idiota? No enseñes más tus dientes acá. Hay que eliminar al padre. Ahora mismo. En el acta pondremos que fue durante el arresto. ¿Dónde vive su mujer? ¿De qué están hablando? ¿Se han vuelto locos? Deja que te explique con detalle. Por la noche vendrán los lobos. Y nosotros tenemos disparos. Y cadáveres. Lo que pasa es que el subjefe del RUEBD ha atropellado a un niño. Dos horas más tarde, la madre del niño firma el testimonio, declarándose culpable. Que todo fue un despiste. Y después el padre irrumpen la comisaría y mata a un policía. interrogarán a los padres. Y eso será el final. Para ustedes. Y para mí. Yo estuve en el calabozo. No molesté a nadie. Si es necesario, iré a la cárcel. Pero la muerte de Burlakov es su fallo. Mira que eres cabezón. Pasha, tú que eres más listo. Haz bien las cosas. Muy bien. ¿Cómo mande? Lo abre. Porque el detenido está en el pasillo. ¿Dónde lo ponemos? Allí está. Pasha, no molestes. A mi despacho. A cumplir. Las manos. Iré solo. Hijo de puta. Abre. El arma. El arma. El arma, te he dicho. Apártate. Apártate. El arma. El arma. El arma. El arma. El arma. Caerá conmigo también. Tengo datos comprometedores. No es su primer día. A sus puestos. Abre. Zakov Ravsev. Conmigo. Nos llevaremos a la morgue. No pisen la sangre. O fregarán todo el pasillo. Vamos, agárratos los brazos. Y tú, agarra. Agárralo bien. ¿No lo ves? Quita eso. Póngalo en la tarima. Tobolev, limpia aquí todo. Dame la dirección de su mujer. ¿De quién? Vamos, rápido. La madre del niño. Calle Energético, 21, apartamento 84. Dame un coche y un arma. ¿Cómo? A prisa, coño. Nos hace falta un coche. ¿Lo ibas a llevar en brazos? Tenemos que llevarle el coche de la patrulla. Se manchará de sangre. ¿No ves que sigue sangrando aún? Acerca de un coche. Y dejen de gritar. Maldito sea. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hagan nada muchachos, les mataré a todos Si es necesario, mataré hasta Merkulioff ¿Todos están vivos? Sí Tania ¿Estás vivo? Nikita, ¿eres tú? Sí ¿Te he dado fuerte? Solo es un arañazo Muchachos, no me provoquen más Yo sé por lo que me arriesgo y ustedes no Avísala a Korshunov, voy a hablar con él Vámonos de aquí, muchachos, que les den Nos vamos ¿Qué haces ahí sentado? Vamos No lo conseguimos Ve a hablar tú con él Eh, es un fugitivo No me cuentes tus cuentos Eres tú el que necesita a la mujer, no yo No voy a arriesgar mi vida por ti Vámonos Vámonos No voy a arriesgar mi vida por ti No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.